¿Sabes qué nos depara el futuro del e-commerce? Desde Cofidis, aunque nadie es adivino y no tenemos el futuro a nuestro alcance, creemos saber tres pistas importantes que te van a ayudar en tu día a día. La primera es la de la ciberseguridad, trabajar para que tus datos y tus compras sean lo más seguras posible. La segunda es el tema de los procesos sencillos, fáciles, ágiles, transparentes, con un checkout casi invisible, además de ofrecerte la mejor calidad con productos de última generación y las mejores tecnologías detrás, que te permitirán financiar tus compras o comprarlas en cómodos plazos en cualquier momento desde cualquier dispositivo. Y la tercera es la hiperpersonalización, creemos firmemente que cada uno de vosotros sois diferentes y tenéis necesidades diferentes, con lo cual en Cofidis trabajamos para adaptar nuestros productos con la mejor calidad a las necesidades de cada uno de nuestros usuarios. Desde Cofidis estamos trabajando para que tus compras sean cada vez más ágiles y seguras. Cofidis, cuenta con nosotros.